¿Qué tal amigo? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés viendo este vídeo. Te traigo la nueva información del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se te olvide regalarme tu like, no se te olvide regalarme tu me gusta. De pueblos, comunidades, ejidos, municipios de la Costa Chica, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos terminando nuestro gobierno y quiero compartir con ustedes mi estado de ánimo. El estado de ánimo del presidente, una maravilla, está al cien. Es su corazón, es una bodega. Siempre digo lo que pienso. Bueno, quiero decirles que estoy muy contento. Está contento el presidente Andrés Manuel. Si tú estás con AMLO, sus últimos días, regálame tu like. Si tú estás con el mejor presidente de México, ponme en la cajita de los comentarios de dónde nos ves y tu like. Yo me dio un infarto, pero la ciencia y el creador me sacaron adelante. Pero últimamente, por cuestiones de la naturaleza, pues me he venido deteriorando. La carrocería ya no es la misma. Pero hace como dos meses me pusieron un motor nuevo. Aplausos para el presidente. Aplausos para el presidente. ¿De dónde nos estás viendo? Sí, tuvo problemas de salud muy fuertes. Porque se pudo constatar de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada pudimos dejar de manifiesto que para transformar una realidad de injusticias, de opresión, para que se dé un cambio verdadero, una transformación, se necesita el pueblo. Y eso es lo que quedó de manifiesto. Ese es un legado. Si queremos transformar, no le demos nunca la espalda al pueblo. Atención, mexicanos. Es muy importante lo que dice el presidente. Hay que tenerle mucho amor al pueblo. Amor al pueblo. Y eso es lo que nos permite enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema. Enfrentar a los potentados, a los que se sentían dueños de México. Ya no más. Con el respaldo del pueblo. El pueblo no traiciona. El pueblo es leal. Que viva el pueblo. Ya se va el 30 de septiembre el presidente AMLO. Problemas de salud, pero queda en buenas manos de la doctora Sheinbaum. Estoy contento también porque imagínense por primera vez en la historia y esto lo vemos como algo que se lo lleva el viento o que entra por una oreja, por un oído y sale por el otro. Pero no es cualquier cosa. Imagínense lo que estamos viviendo. Atención con el presidente AMLO. Demostrado, porque no se sabe mucho de antes, de la época prehispánica. A eso me voy a dedicar ahora, a investigar cómo era la sociedad en la época prehispánica, antes de que llegaran los europeos. Y me voy a dedicar a eso porque tengo una hipótesis. Creo que lo mejor que tenemos los mexicanos hoy viene de ese entonces, del México profundo. Pero lo tengo que probar, técnica, científicamente. Se va a poner a escribir en su pueblo. Lo que sabemos que nos consta, porque hay información, son pruebas documentales. Ojo, aviso. Durante la colonia, 300 años, desde que nos invadieron los europeos, los reyes de España mandaban a gobernar a lo que entonces se llamaba la Nueva España, a virreyes. Nunca en 300 años, nunca en 300 años, en tres siglos, se tomaron la molestia de venir a visitar a la Nueva España. Nunca vinieron de Europa, de la corona, la monarquía española. Nunca, nunca, en 300 años, puros virreyes, 300 años. Y en los estados, esos virreyes nombraban los alcaldes mayores, que es como los gobernadores de ahora. Nada más que nosotros los elegimos, y en aquel entonces los designaba. 300 años. Luego viene la independencia, porque guerrerenses, como Vicente Guerrero, y... Toda la historia de México por el presidente AMLO. Bueno, recuerda suscribirte al canal, ya vienen nuevos registros. El día de hoy es domingo, el presidente sigue ya cerrando su sexenio. Regálame tu like, regálame tu manita arriba. Es muy importante si tienes alguna duda o pregunta, en la cajita de los comentarios. Ya se va casi el presidente, estamos a muy pocos días, no más de 40 días, para que se vaya ámbito. Porque es el padre de nuestra patria. El padre de nuestra patria. Quien consuma la independencia, 10 años después, 1821, Iturbide. Pero no se le reconoce a Iturbide, porque Iturbide quería la independencia para ponerse la corona. Es correcto. La historia de por nuestro México. Luchaban por la independencia, pero fundamentalmente por la justicia. Y por eso, los poderosos de su época no se lo perdonaron, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, y en escarmiento exhibieron su cabeza, 10 años. Lo plantea siempre en las mañaneras el presidente AMLO. De Guanajuato. Es hasta que se logra el triunfo de la independencia, 1821, que se quita la cabeza del cura Hidalgo, el padre de nuestra patria. Y luego Morelos, que también, ya por la independencia, pero por la justicia, él escribió aquí, en Guerrero, el documento que se conoce como los sentimientos de la nación. Sentimientos de la nación. Se lo dictó. Recuerda, suscríbete al canal, es completamente gratis. Estamos detrás de la noticia. Los últimos días del presidente a cargo de los 32 estados de la República Mexicana. Y ya te traje en un video anterior la doctora Claudia Chimbom Pardo. No se te olvide compartir el video en el grupo de WhatsApp de la familia, de los vecinos, de los conocidos. Y si tienes alguna duda o pregunta, déjame en la cajita de los comentarios. Escuchemos los últimos segundos al presidente. Ponga ahí que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos y los sentimientos de la nación. Es correcto. Cuídense. Adiós. Se pensaba que la causa estaba perdida porque también...